Familiares de un pintor que fue apuñalado en el sur de Quito solicitan ayuda económica para darle cristiana sepultura ya que no cuentan con los recursos necesarios. No hubo nada, sino que el chico se asomó de la nada y le cogió y le apuñaló. Yo quiero justicia, señor, que le coban a este asesino. Es del dolor de Blanca Rújel por la muerte de su esposo Edmundo Kimi, la madrugada del domingo. ¿Ahora usted se queda hecho cargo de cuatro hijos? De cuatro hijos y el uno tiene 11 años, el otro tiene 9, el otro tiene 7 y mi hijo que tiene 5 añitos. Yo no trabajaba, él me mantenía a mí. El hoyo exiso era pintor Vivian del trabajo eventual que salía por ahí. Por eso recursos económicos ahorrados no tienen, lo que agudiza la situación. No tengo, yo soy bajo de bajos recursos económicos y no tengo. Yo quiero que me ayuden para poder enterrar porque no tengo para nada, ni para el nicho nada, no tengo. Cuentan que cerca de las 3 de la mañana del domingo en el sector de la ferroviaria sur de Quito, un joven le propinó dos puñaladas, una en la cabeza y otra en el pecho que le complicó el pulmón. Yo quiero justicia, quiero que le encuentren al asesino. Si él está viendo eso, si él está riendo, porque el día de ayer en el camal ha estado bailando, riéndose, viendo lo que le hicieron a mi hermana. Ese día habían salido a ganarse unos cuantos centavos vendiendo canelazos con motivo de las fiestas de Quito. Ayuda es de vital importancia. Usted puede canalizarla a través de la cuenta de ahorros 111-6849, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena Alfa y Omega, o comunicarse al número celular 098-355-610-2. Informó Héctor Romero.